¿Eh? Invita a todos a ver Buenos Tiempos Ok, soy José Paredes, nos están corriendo el cinemático pero nomás aprovecho para decirles que le caigan este martes a 25 de marzo aquí al cinemático a ver el largometraje Buenos Tiempos dos funciones, 6 y 8 de la noche los esperamos